Potencia pura amigos, traemos un motor Cummins N14 525 caballos de fuerza Y hoy que llevamos amigos, un doble remolque, cajas secas con el skin de Fletes México Y este Freyliner Columbia, pues todo está muy bien equipado amigos Cargamos ligero, estamos en el estado de Zacatecas Un mod realizado por México Extremo, encabezado por Eblem Torres Y pues en la descripción de este video está el link para que vayan a visitar los mods Y pues nos vamos amigos ya, nuestro viaje es en Zacatecas Vamos a ver la ruta que vamos a tomar el día de hoy Vicente Guerrero salimos, pasamos por Sombrerete, pasamos por Fresnillo Bajamos hacia Jerez y llegamos a nuestro destino amigos 222 kilómetros Y pues vámonos, vámonos ya de una vez Vámonos, vámonos, vámonos Hay que poner esto, engranamos nuestra primer velocidad Y esperemos salir bien de aquí porque tenemos poco espacio Si salimos, claro que si alcanzamos a salir amigos Traemos doble remolque pero no traemos mucho peso, andamos muy muy ligeros Realmente hoy el peso no es problema Por eso traemos el Dolly que nada más trae un solo eje Ahorita les digo cuánto es el peso que llevamos exactamente Y miren voy a salir hacia la izquierda pero me voy a ir un poquito en sentido contrario Porque aquí ya se armó el trancón Ya se armó el tráfico Y no me van a dejar salir aquí de frente Vean, tendría que irme de frente Pero no amigos, de frente ya no salimos Nos tenemos que ir para acá, para este lado Alcanzamos a salir de acá Sí, y checamos atrás, checamos atrás Uy, uy, uy ¿Alcanzaremos a salir? ¿Alcanzaremos amigos? Más nos vale que si alcanzamos a salir Si alcanzamos, si alcanzamos, si alcanzamos Ahí está, ya alcanzamos Salimos, salimos, salimos Claro que sí Ya le dimos ahí un raspón Bueno, ya le vamos a tener que meter el polish para que salga el raspón Y ahora otro raspón le vamos a meter No amigos, aquí sí me voy a abrir un poquito para acá Y véngase para este lado ahora Le pegamos a la camioneta ¿Qué dicen? Le pegamos a la policía No, mejor no amigos Hoy no le vamos a pegar a la camioneta Híjole, es que sí está largo, eh Los remolques sí que están un poco más largos de lo normal Entonces, ya Alcanzamos a salir Vamos a checar de aquel lado amigos Cómo venimos No alcanzamos a ver en el de abajo Bueno, vamos a sacar la mirada ¿Pasamos o no pasamos? Sí, sí, ya pasamos Vean Ya va así directamente hasta Jerez amigos Y ahorita les pongo cuánto te llevamos de peso Que no llevamos mucho peso, eh Vámonos Oigan, qué bonito se escucha ese turbo Aquí, qué onda ¿Cuál es mi carril? ¿Cuál es mi carril? ¿Cuál es mío? ¿Cuál es mío? Ah, es este, ¿verdad? Aquí Vámonos Supongo que es este amigos Porque ahí ya se reduce todo Y nos vamos por esta carretera Miren, por acá tenemos un centro de control Ahí está la policía La federal Oigan, el freno de motor Ah, qué bien se escucha ese freno de motor Vamos a meterle velocidad amigos Andamos en Zacatecas Y vamos directamente para Jerez Aquí le vamos a meter velocidad Yo creo que sí alcanzamos ¿Alcanzaremos amigos? ¿Alcanzamos? ¿Alcanzamos? Bienvenidos a Zacatecas amigos Se termina Durango Empieza Zacatecas Vámonos al siguiente poblado Que es Sombrerete, ¿verdad? Que vamos a pasar Sombrerete Entonces, estamos en la frontera De Zacatecas y Durango Entonces, Vicente Guerrero es Durango Sí, porque dije que era Zacatecas Bueno, ahí tuve un lapsus amigo Pero sí es cierto Ya habíamos visitado Vicente Guerrero Y era Durango Y por acá tenemos topes No puede ser ¿Qué tan altos están estos? Bueno, no están tan altos Pero acá están otros que sí están altos Vamos a reducir la velocidad Porque estos sí se ven altos Cuidado Centro de control Vamos a tener más cuidado aún amigos Porque vamos a pasar por acá Un centro de control Cuidado, cuidado ¡Oh, no, no! Los trafitamos No hay que tumbarlos Ya me llevé uno Me llevé dos Creo que me voy a llevar dos No, no, no Ya no más, no más Este ya déjenme hago para este lado Ya a ese momento lo llevamos Es que vean cómo está demasiado largo Ya voy del otro carril Ahí, vente por acá Ahí está ya Nada más tiramos dos Dos conos amigos Dos conos Y por acá está la Federal Que está haciendo las revisiones de rutina amigos Vamos a esperar a que salga el último remolque De los topes De los policías acostados Venga, uno más Venga, uno más Uno más No les he dicho el peso, ¿verdad? Ahorita se los digo Espérenme Vamos a desarrollar las velocidades Y les digo el peso Miren, vamos a checar el peso Ahorita que estamos en esta subida Pues ahí está amigos Ya ven cómo no vamos tan pesados Ya checaron cuánto traemos de peso No traemos nada amigos Traemos 14 toneladas Vamos muy, muy ligeros Pero demasiado ligeros Vean, estamos metiendo velocidades Aquí en esta subida Eso quiere decir nada más Que vamos ligeros Venga, venga Vamos a correr amigos Vamos a correr Bueno, correr un poquito Nada más Hasta llegar a 90 90 kilómetros y ya Hasta ahí llegamos amigos 90 kilómetros Y ya con eso Nos damos por bien servido Para hacer el trayecto Un poco más rápido Venga, le clavamos otra velocidad Y se nos bajan las revoluciones Y qué onda con esto Ya llegamos a sombrerete Pero estamos en el libramiento Vamos a poner aquí Atención Cuál va a ser el camino Que vamos a seguir nosotros Hacia la izquierda Ok Déjenme poner aquí el freno ¿Ves de este lado? Sí, de este lado Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien amigos Sí Correcto Correcto Y aquí igual Lo puedo dejar Que se vaya otro poco más Que al cabo no vamos tan pesados Vamos a dejar que se vaya Vete, vete, vete Vamos a dejarlo Que realmente se vaya Ahí hasta que se descuelgue Pero ¿Por qué se descompuso? ¿Vieron eso? Wow Se nos descompuso el camión amigos Se nos descompuso Y de repente nada más Pasamos por ahí Y ya estamos en un Eso es impresionante No puede ser Ok Ok, ok Pues vamos a ver Si podemos continuar Con este viaje Pero de repente Se puso Que está dañado Al 100% Vean El troquecito Se puso todo rojo No, entiendo Por qué se puso rojo Oigan, oigan el motor Ya se dañó el motor Amigos No puede ser Porque está dañado Pasamos una parte ahí Pum, pum, pum Se dañó ¿Qué diablos pasó aquí amigos? Voy a tener que ver La repetición Y ver dónde Diablo se me dañó Vean Oigan el motor Oigan Ahí va la federal Que detenga Los que me dañaron Fueron el motor Fueron unos extraterrestres ¿No? ¿Qué diablos le pasó a esto? Vean Bueno amigos Vamos a ver Si es posible terminar Nuestro trayecto Vamos a pasar por Fresnillo Igual y en Fresnillo Amigos Oigan, oigan, oigan Oigan el motor ¿Qué feo se escucha? Ahí te voy policía Ahorita se me va a apagar Y ahí te voy ¿Para qué lado? ¿Alcanzo a pasar? ¿Alcanzo, alcanzo? No, todavía No, todavía no Dame chance Dame chance Ahí te van las cajas Ahí está Ya le metimos velocidad Pues no se nos está apagando Eso me agrada Que no se apague Mientras no se apague Todo está bien Pero escuchen el motor ¿Qué diablos pasó aquí amigos? Nunca me había pasado esto Escuchen el motor Qué feo Qué feo se escucha Poblado próximo Ojalá y estuviera un taller Aquí al lado Para arreglar la máquina Vean Ya, ya está funcionando mal Vean Ya se nos apagó el tronque Ya se nos apagó amigos Espérense, espérense Vamos a encenderlo otra vez Enciéndete 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 Eso Ya bien Todo bien Espérenme Vámonos 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 Uy, que no había el motor ¿Cómo se escucha el motor? Qué mal se escucha este motor amigos No, y todavía nos hace falta Un buen recorrido Todavía nos queda Miren, te meto para acá Porque si no voy a ir sacando El remonte para aquel lado Todavía nos quedan 120 kilómetros Espero llegar a Fresnillo Y que no esté muy alejado El... O igual y dejo las cajas Y paso a arreglar el camión Igual y sí amigos Desengancho Las dejo afuera del poblado Y me meto a arreglar el tractor Eso vamos a hacer amigos Sí, no podemos llegar así Vean Parece licuador esto Oigan ¿Qué onda con el motor amigos? ¿Quién se cruzó? El hombre invisible No sé Oigan el motor ¿Cómo se escucha? Otra vez se me apagó Ahí está Ya aprendió Ya aprendió Ya aprendió Ya aprendió Venga, venga, venga Por favor Por favor Ya Por lo menos Déjame llegar a Fresnillo Freno de motor amigos Todavía funciona Todavía funciona El frenito de motor Eso Que siga funcionando Y llegamos a Río Florido Más freno, más freno amigos Más freno, más freno, más freno Más freno Eso Ya con esto es suficiente Vamos a ver si pasamos a esta velocidad Un oxo Un oxo ¿Cómo se escucha el motor? ¿Se escucha bien amigos o no? Ahorita parece ser que lo estamos escuchando bien Pero vean las cajotas que llevamos el día de hoy Ay, ay, ay Qué mal Qué mal nos fue en esa parte ¿Qué onda con estas bardas? ¿Son bardas? Sí están Altas, vean Son unas verdaderas bardas Ahí está la otra Y la última caja Vámonos Ahora sí Uy, tenemos otro tope acá adelante Bueno, por lo menos No se nos viene apagando tanto amigos Porque ya cuando tenemos Ese grado de afectación Generalmente se viene apague Y apague Y apague Y apague Por lo menos Estamos teniendo suerte Venga, venga Vámonos 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 Vamos a meterle más velocidades Lo que sí Es que ya perdimos velocidades Adelante Ya no tenemos casi velocidades Ahorita les voy a decir A ver si llegamos hasta el final Vamos a ver hasta qué Uy, uy Prende, prende, prende Eso ya, ya prendió Ya prendió, ya prendió Ya se apagó otra vez No, 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 no Apenas que estábamos hablando bien de ti No, no te apagues No te apagues Llegamos a Fresnillo Qué bien, qué bien Que no No te apagues No te apagues No te apagues No te apagues Ya se nos apagó amigos Venga, venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Hay que visitar la zona de servicio Pues sí La quiero visitar Pero déjenme llegar Venga, venga No Dejamos aquí la caja amigos ¿Qué dicen? Venga Enciende, enciende, enciende Sí enciende amigos Nada más que aquí se va a tardar un poquito Ahí está Vámonos No Venga, venga Venga Ahí está Vámonos 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 Venga, venga Dame chance de llegar nada más Venga, venga Todavía me queda Y bueno Ya vamos más de la mitad Wow Qué problemas Otra vez se se ha hecho No te apagues No te apagues No te apagues Tú puedes Tú puedes Tú puedes Amigo Tú puedes Tú puedes Tú puedes ¿Dónde diablos está Fresnillo? Ya quiero llegar a Fresnillo amigos Para arreglar esto Miren Ya llegamos a Fresnillo Y tal parecer que no hay taller No, sí hay taller Y está a la orilla de la carretera amigos Estamos de suerte Estamos de suerte Estamos con muchísima suerte amigos Wow Ni mandado a hacer ese taller Lo pusimos ahí Ya Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Oigan el motor Cómo se escucha Pero ya Wow La suerte nos sonríe amigos Ya Qué bueno Qué bueno Venga Venga Qué bueno Yo tengo con el retrovisor Que tengo ahí Ya checarme el retrovisor Cómo lo tengo Lo tengo que arreglar El de arriba De la izquierda Está bien mal puesto Vámonos aquí Hacia la derecha El lado próximo Trailer Daño del trailer No tengo nada Pero el troc es el que No, 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 no No identifico Dónde diablos lo dañé amigos En serio No identifico Dónde lo dañé Nada más fue de repente Que volteé a ver Y ya estaba en rojo ¿Dónde habrá sido? Quién sabe amigos Déjame Me meto para acá Para este lado Porque si no No la voy a hacer Ahorita con la vuelta aquí Ahí está Ya por lo menos Sacar un poco El remolque A ver si lo logramos Sacar un poquito El remolque Eh, dos, tres amigos Miren Me voy a ir todo derecho Bueno, más bien Me voy a tener que abrir Para este lado Sí, le vamos a pedir permiso A la patrulla Que está de este lado Híjole Es que hay Es que hay Ay, caray Jeje Miren Vamos a esperar Ya se me fue Vámonos 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 Ay, ya se me paró otra vez Me lo vamos a poner En neutral Que funcione primero Que funcione Funciona 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 Ahí está Ya funcionó Vámonos Me lo voy a pasar amigos Ni modo Así es este negocio Espérate, espérate Todavía no Todavía no Ya, vamos Todo para acá Y ahora sí Todo para el otro lado Porque si no No la vamos a hacer amigos No la vamos a hacer No la vamos a hacer Ya la hicimos Ya la hicimos Y ya la hicimos Pero vean Es que estas cajas Están demasiado largas Espérate, espérate Ahora por el otro lado Que ya se nos apagó No, no, no Venga, venga Venga, venga Ahí está ya Estamos bien Ya estamos de frente Correcto amigos Vean Si no nos la hacemos Es que está demasiado largo Esto Ya Llegamos amigos Ahí está el taller De Peterbill Vamos a pedirles Un servicio Al taller De Peterbill Pues ya lo vamos A dejar aquí amigos Ya Vamos a dejarlo aquí Hasta aquí llegamos Entonces Lo que vamos a hacer amigos Es desenganchar Y Pues ni modo Aquí se los dejamos Ahí se los encargamos Vamos a bajar los patines Ahí está Vámonos Es que tenemos que llegar amigos Con Nuestro propio pie Aquí no puedo hacer trampa Porque si hago trampa Me voy a llevar El El trailer también El remolque Entonces no tengo que hacerlo Lo vamos a hacer de esta forma Miren Ahí está Vámonos para acá Hacia aquel no Hacia aquel es para comer los camiones Ahorita no quiero comprar un Peterbill Ahorita queremos terminar Nuestro trayecto Con el Freyliner Columbia Y donde es Donde es Donde es Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahora que la canción Donde está Aquí está Aquí está Voy a tener que modificar esto amigos Aquí está Ahorita voy a arreglar el espejo Vieron que Choco lo traigo En el espejo De De aquel lado Y ahí lo tenemos Ahí está Ahora sí amigos Que se venga la magia Vamos a arreglar el camión Ya lo arreglamos Lo tenemos al 100 Ahora sí Miren ya Wow Por fin Por fin Por fin Ya lo tenemos bien amigos Y vamos a arreglar el maldito espejo Que no sé por qué diablos andamos mal A ver Ahí está Y vamos a cerrarlo Venga 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 Ciérrate 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 Todo 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 Más 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 No se puede cerrar más Ok Bueno Ya por lo menos está menos cerrado que antes Y ahora sí amigos Ya tenemos Nuevo motor Miren Ah Qué preciosura Estrenando máquina Estrenando máquina Y de aquel lado Pues ni nos fijamos Si viene alguien Porque no viene nadie amigos Estoy bloqueando toda la carretera A ver Ay 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 Qué cosas Qué cosas amigos Qué cosas Ya llegamos Y ahora Pues vamos a aventarnos hacia el otro lado No viene nadie No viene nadie No, no viene nadie Ya viene el retrovisor de abajo Ahí se alcanza a ver Y ahora sí Vamos hacia atrás Espérate 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 Vamos hacia atrás Ahí estamos Vamos bien Vamos bien Sí Correcto 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 Que feo Se movió O qué feo Lo moví ¿Verdad? Mejor Porque el camión Hace lo que yo le diga No se manda solo Qué feo Lo moví Amigos Ahora sí Tenemos que Ir derecho 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 Extra Y ahora para adelante Amigos Ahí lo tenemos Sí Vamos para atrás ¿Qué onda? ¿Por qué se cayó? Estos mods Está allá Órale ¿Qué le pasaría? No lo sé ¿Qué le pasó al trailer? No sé Vámonos Ahora sí amigos Escucha la máquina Wow Ya estamos bien Es semáforo Semáforo Simulator Sí Porque tenemos un semáforo Déjenme pego bien Hacia la derecha Porque no quiero Ahorita chocar De este lado Vamos bien Vamos bien Vamos bien Sí Sí Vamos bien ¿Es derecho amigos? Sí Sí Es derecho Este asunto Jerez Valparaíso Fresnillo Nosotros vamos para Jerez Vamos hacia Jerez Amigos Wow ¿Qué cosas ya nos pasaron? Pero ya Yo pienso que ya Es lo último Vámonos Ahora sí Métale velocidad Vámonos Que ya esto Ya se hace en carretera Bienvenidos a la carretera Vean ese espejo Como lo tengo todo hecho eco No lo pude arreglar amigos No se puede Meter más Ni modo Pues ya Hasta ahí lo tenemos Hasta ahí lo tenemos Y vamos a darle ya El último jalón Para llegar Hacia Jerez En un trayecto Muy accidentado Pero chequen el camión Es una hermosura Este camión Con el skin De fletes México Vámonos Ahí está Metiéndole velocidades Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Ahí estamos Y vámonos para adentro amigos Porque para acá ya se pone La carretera más delgadita Y vamos a bajarle velocidad Yo creo que sí Frenito de motor amigos Vamos a checar atrás Juegos con el retrovisor Ahora sí hay que poner Muchísima atención Porque tenemos que centrar el camión Como si supiéramos manejar Amigos Ahora sí Céntralo 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 Bien Porque si no Vamos a empezar a sacar El remolque Que va hasta atrás El primer remolque No me preocupa tanto El problema es el último remolque Amigos Ese es el que podemos sacar Ahora sí Más frenito de motor amigos Eso Qué buena curva Qué buena curva Qué buenas carreteras Cortesía de Blem Torres México extremo Vámonos Otra velocidad más Este letrero Qué nos dice Qué nos dice Qué nos dice Curvas peligrosas 500 metros Ok Respeto 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 Vámonos Súbete más las revoluciones Venga 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 Hay que mostrar Respeto A las curvas Peligrosas Pues más o menos Peligrosas No Si están peligrosas Como de que no Ven Ahí Ahí Métete más Para la derecha Mi amigo Porque Traes un remolque Bien largo Y les puedes pegar Los de aquel lado Ahí Ahí Jugando ya Con lo último Y me viene Rebasando uno Bueno Ya se metió Ya se metió Qué bueno Que ya se metió Porque por acá Tenemos una curva Que no me gusta nada La vamos a tener Que tomar desde acá Amigos Así miren La estamos Dominando bien La estamos Dominando perfecto Y vean Ahí estamos bien Salió al 100 Amigos Esa curva Pero porque Me salí hacia la derecha Me abrí para tomarla Si no Hubiese sido Un gran problema Ahí ve un colega Ahí ve un colega Vámonos Otra velocidad Más Otra más Wow Sacatecas Amigos Ya llegamos A Jerez Miren Ya se ve al fondo Jerez Eso Ya llegamos Amigos Frena el motor Ahí está Llegando a Jerez Disminuye a su velocidad En eso andamos En eso andamos Y ya la vamos a disminuir Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Llegamos Llegamos a Jerez Zacatecas Ahí está El cargadero Miren Hacia la derecha El cargadero Nosotros vamos Hacia la izquierda Ponemos la direccional No viene nadie Si viene uno Este no trae direccional Ya se fue para allá Y del otro lado Del otro lado Si pasamos Ya le ganamos al bus Ahí está Jeco Jeco Te andas metiendo No Como creen Como creen Que dice Tlaltenango Correcto amigos Vámonos Llegamos Vamos a ver Que tal se pone La maniobra Para dejar Estas cargas Para dejar Estos remolques Esperemos Y que no se ponga Tan feo Miren Por acá tenemos Unos monumentos Ahí está Mirenlo Ah que buenas Camionetas Tiene este mapa Vámonos Ahí está Si Es demasiado Amplia La vuelta No nos vamos a meter En ningún problema Cheque 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 Ahí está Ya vieron Órale Ya vieron Esos símbolos Que están en el piso Venga Venga Más velocidades Amigos Ya casi Terminamos Con nuestro viaje Leche Alpura Y llegamos Amigos A nuestro destino Ahí está Con todo El camión Medio Reparado Bueno no Medio Ya lo reparamos Pero voy a tener Que ver La repetición Amigos En donde Diablo Se me afectó El camión Al 100% No habrán sido Los ovnis De la vez pasada Me aventaron Un Un que será Algo de tecnología Muy muy sofisticada Y vámonos Aquí para la derecha Cuidado Cuidado Vámonos Ahí alcanzamos A pasar Yo creo que sí Venga 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 Ahí llegamos Amigos Ya Vamos a ver Cómo va a estar La entrega Pues la entrega No debe ser Complicada Amigos Porque cuando No traemos Un solo Trailer Cuando traemos Así como estos Complicado Doble Se pone más sencilla La entrega Bueno Sencilla Más o menos Es que vean Está re largo Estos son 53 pies De cada caja Así que se pasaron En este mod Vámonos Imagínense 53 Yo pienso que esto es ilegal Esto es ilegal Esto no puede circular En las carreteras En las carreteras No Pero pues ya ven Si ya circulamos Bueno Eso de que no se pueda circular Es Así como entrecomillado Porque También no puede circular Con 100 toneladas En una plana Full Y un amigo Me enseñó una vez Unas fotografías Me gustaría enseñárselas Pero no Por ahí vamos a quemar A un colega Entonces Mejor no Mejor lo dejamos así Ay carajo No se puso en verde Amigos No se puso Ahí está Sí se puso en verde Ya Sí se puso Ya está Miren En verde amigos Sí llegamos Con este Freyliner Columbia Con el skin De fletes México Y pues vamos a desenganchar Amigos A ver que tal nos fue Que creo que nomás Traemos afectación En el camión El del problema Fue el del camión La carga Creo que no la afectamos En nada Vamos a checar Miren Excelente Excelente Hubiesen visto Todas las que tuvimos Que pasar Para entregar La carga Wow Entregamos amigos ¿Quién dice Que no se puede? Ahí está Bien entregado Pues ya vamos a buscar Un lugar para estacionarlo Ah ya vi donde Ya vi donde Miren A qué lado Entonces Vamos a darle Para adelante Pero luego Luego para atrás Porque aquí tenemos ya Estos Costecitos Luego para adelante Ahí está Y ya de aquí Nos vamos Todo para atrás Amigos Miren Ahí está Todo para atrás Todos para atrás ¿Quieren ver Cómo se enciende Adentro? Creo que está encendido Vean Ahí está Se enciende También la cabina Con la O Para los que preguntan Ya Juan 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 ¿Cuál se enciende Con la O? Ojo Ahí está la O Y si cabe amigos No nos vamos a llevar El copete Del camión Ah si Si cabe Si cabe Amigos Y lo vamos a dejar Por aquí Ahí está En la sombrita Lo vamos a dejar De reversa De reversa De reversa Ahí estamos Aquí somos Un poquito Para adelante Ahí quedamos Amigos Miren Ya lo tenemos Apagamos la luz De adentro Y nos despedimos Amigos Nos vemos en la siguiente Adiós Amigos 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 Amigos